Música Hemos estado presentes para entregar esta obra que va en beneficio de toda la comunidad de Tejano. Una obra que en algún momento tenían ustedes previsto pero no se ha hecho realidad. Yo recordaré que cuando estuvimos en campaña política esperamos aquí hasta las 12 de la noche para que nos reciba la comunidad. Y lamentablemente mucha gente no nos quiso recibir, pero gracias a esa persona que sí nos recibió, fui el primero que dije. Señores, soy un joven, pero un joven luchador, una persona que hace realidad los objetivos que se quieren. Y mi compromiso fue entregar esta cubierta para los jóvenes, para los niños y para todos quienes conforman la comunidad de Tejano. Yo les ofrecí realizar esta cubierta. Estoy aquí para sentirme contento de ese voto de confianza que muchas personas nos han dado, pero lo hemos cumplido. Aquí está para el barrio El Tejar la obra que tanto anhelaba. Tenemos firmado aquí un convenio, esperamos igual con la maquinaria que ya está haciendo la contratación para dar solución y mantenimiento. Tenemos firmado para explotar la mina y lastrar las vías de aquí de Tejar. Ese es un compromiso, esperamos desde el mes de abril empezar a ya a explotar. Conjuntamente con eso, ustedes y el, hemos estado cumpliendo. Ahora pedimos el cumplimiento de ustedes también de empezar ya a lastrar. Una vez que estemos sacando ya el material, también estaremos iniciando la contratación para perforrar el pozo del agua como habíamos quedado. Algo que lo vamos a cumplir y eso técnano por seguro. Estamos respetando todas las especificaciones técnicas, planos, como nos han facilitado el GAT Saquisilí. Aquí podemos observar las colunetas, hormigones, resistencia de 2.10, acero, fluencia de 4.200, todo lo que es la estructura tubular. Está en 2 y 3 pulgadas, todo en 2 milímetros. Tenemos la cubierta, es prepintada en espesor 0.40. Todo lo que es la obra ha sido realizada, todo con soldadura MIG. Entonces no tenemos ningún problema. Nos hemos tomado el tiempo necesario para realizar los cortes exactos para que no hayan aberturas entre los elementos. Ya que al tratarse tubularmente no compaginan bien. Resistencia de los hormigones, hemos estado haciendo rovetas que han sido conjuntamente ensayados con la fiscalizadora. La resistencia excelente. No tengo más que manifestar, más que toda la obra se encuentra en excelente estado. ¿Qué tiempo fue de duración para la ejecución de la obra? ¿Qué costo es el que tiene la misma? El tiempo de ejecución son 60 días, calendario. El contrato es de 88.800 con 0.09 centavos. Es el costo de inversión de esta hermosa cubierta. Estamos hablando solo de cubierta. Algo, los moradores hacían referencia, entiendo, al piso, que había algún tipo de desnivel. ¿Es un poquito también sería bueno que aclare a la comunidad? Sí, muy bien. Cuando nosotros nos entregaron los planos, o sea, como que estuviese a nivel. Entonces, nosotros al hacer el levantamiento topográfico, observamos que existe una pendiente de 60 centímetros. Entonces, para no incrementar la estructura o disminuirla, trabajamos con el punto medio. Eso era lo que los moradores hacían referencia. O sea, que por qué no se pavimentó y se niveló el piso. Pero como el alcalde ya dio una explicación, o sea, eso se debe, porque ya hicieron esto el año, el periodo anterior hicieron una intervención. Pero bueno, en nosotros, en nuestro contrato, no está considerado este rubro. O sea, lo que nosotros nos pagan es como todo lo que se puede ver. Y nos pagan como hormigón, como contrapiso en gradería. Eso está, hay que especificar. Dice hormigón en contrapiso. Tenemos en el contrato, en las especificaciones técnicas que nos hablan ahí. De 8 a 10 centímetros, hormigón en contrapiso.